Vamos a pasar de la reina del rock al rey de la moda, David Salomón. Así me gusta que me presentes, pero te amo. Y yo te amo. Hola mundo de Telemundo, ¿cómo están? Y además estamos felices porque tú nos traes esta vez una colección que dicen que es hecha para las mujeres, que no tienes que arreglarte para sentirte glamurosa, o sea, a lo que me refiero es no, el tacón, la cosa pegada, todo algo cómodo. No tienes que estarte rompiendo el cerebro, es, mira, es moda fácil para las mujeres difíciles. O sea, para mí, para mí. O sea, es fácil, con una prenda ya estás lista. Háblame de esta nueva colección que tienes, esto es Nua, ¿qué es? Esta colección, Penélope, se llama Nua, es una colección que sus dos líneas más importantes es que sea confortable, pero glamurosa. Entonces podemos ver cómo cada uno de los modelos es muy fácil de llevar, es muy fácil de ponerse, todo es lino, fibras naturales. Es una colección que surgió durante la pandemia, eso es importante. Le tengo un cariño enorme y es una colección que se mueve y que, gracias a Dios, ha tenido una aceptación tremenda en muchos lugares después del mundo. Pero yo creo que vale la pena verla y vale la pena por ahora. Mira, yo te iba a decir, todo eso suena muy bonito, pero necesito verla porque si no, no acabo de entender. Pues comenzamos con la primera modelo para que la gente pueda conocer Nua y vea de verdad de qué les estoy hablando. Que pase nuestra primera modelo y me vas contando. Yo te decía, para mujeres difíciles, porque ya yo estoy así medio pechugona, entonces luego hay cosas que no me cierran de arriba, me cierran de abajo. No. Cuéntame este estilo. Por ejemplo, este es un romper que le queda a dos o tres tallas arriba de esto, porque es cuadrado, ancho todo y el chiste es cómo se amarra. Esa romper que se amarra a las mujeres les encanta porque tú te lo puedes adaptar a tu ancho de cadera, a tu cintura, si tiene la cintura más baja, más alta y eso favorece mucho. Entonces, obviamente, el toque de glamour se lo dan estas mangas bombachas, que es una de las tendencias más importantes ahorita, los volúmenes. Y obviamente el toque sexy, que son estos como hot pants, pero es una sola pieza, cuadrada, gigante. Te la metes por las piernas y te la amarras. Y también, si no queremos ponernos el tacón, queda perfecto si nos ponemos unas sandalias. Sí, claro. Aquí, obviamente, estamos presentándole una propuesta glamourosa, pelo estirado, ya sabes, para que conozcan la parte glam de Nua. De que podría salir. Vamos a ver nuestra siguiente modelo. Cuéntamelo todo. Ahorita la estoy viendo, la estoy viendo ahorita entrar y esto yo creo que es el sueño de todas las mujeres. Te pone nada más un vestido así, te olvidas del mundo y de todas maneras te ves elegante. Yo creo que esto solito habla de la delicia que es, es súper cómodo, fresco, en un color que le sienta bien a todos los tonos de piel, a las morenas, a las mujeres que son muy blancas. Este tono marfil es maravilloso, es lino 100%, rico, cuello B. O sea, tiene todos los trucos para que te sientas cómoda y a gusto. Acuérdense que cuello B, manguita y sueltito, siempre va a ser una fórmula que funciona para todas. Exactamente, porque además si te deja abierto aquí, cuando tienes mucho gusto tampoco se ve uno así tan como llena, te queda, disimulas aquí y te tapa lo que te deben de tapar. Es correcto. Además hay un truco para las mujeres de mucho gusto, Penélope. El chiste con el busto es no tratar de cubrirlo demasiado porque si no das un efecto como de vendada. Entonces el busto hay que saber cómo, pues cómo, cuál sería la palabra adecuada, cómo presentarlo. Y mostrarlo sin que sea tanto, nada más, digamos, como lo estamos viendo aquí en un cuello en B. Exacto. Cuidando una buena proporción. Vamos a ver nuestro siguiente modelo. Ahora tenemos otro estilo, tenemos otro estilo de este lado, tenemos un vestido. Este es nuestro modelo BB, que es especial justamente para las mujeres que buscan que el busto esté contenido y acomodado bien. Aquí la modelo no trae bra, normalmente nuestras clientas no necesitan bra porque este conjunto, este vestido se cruza atrás y se amarra adelante. Y obviamente el busto queda muy bien marcado, pero es como sueltito, cómodo. Sí, o sea, lo que tratas de decir es que lo mismo que tú ya formaste de aquí el top, lo que diríamos la parte de arriba, te sirve como tu propio brasier. Como sostén. Y una cosa que tiene la mayoría de estos modelos es que tienen bolsas, que a las mujeres, esto fue para mí lo más sorprendente de esta colección, a las mujeres les encanta tener bolsillos. ¿Qué tanto guardan los bolsillos? No sé, pero les fascina. ¿Sabes? Yo creo que ni siquiera guardamos porque cuando si te pones ahí el celular o las llaves o lo que sea, todavía te hace como más bulto. Nos gusta, así como ella hizo, así ponerme las manos nada más. Yo creo que sí guardan, los secretitos los guardan en los bolsillos. Las mujeres son tremendas, ven en lo pecado. Porque yo digo que hasta para la foto sirve. Vamos a ver nuestra siguiente modelo. En nuestra siguiente modelo, cuéntamelo. Este modelo es nuestro modelo estrella, se llama Aitana, es súper fácil de ponerse, te lo amarras por el cuello, te lo cruzas, te lo puedes atar a la cintura o abajo del busto. Este modelo es, como decimos en México, este modelo no grita, mi casa es tu casa, grita, mi yate es tu yate. Ya sabes, entonces, es un modelo súper elegante, que lo mismo te lo puedes poner con una chamarra mezclilla y tenis, que con unas sandales de tacón para ir a una fiesta, una boda, un cóctel en la playa. Es nuestro modelo más vendido y les fascina a las mujeres. Y lo tienes también en diferentes colores. En muchos colores. Esto es un modelo que constantemente nos están pidiendo, la espalda es muy cómoda, es baja, a la gente le gusta, a las mujeres les gusta el escote, la espalda. Yo no sé cuál es la obsesión que tienen las mujeres, como están la espalda, pero bueno, eso hace muy atractivo este modelo. Ahí tenemos nuestro siguiente modelo, que ahora vemos otro cambio, que sería un cambio blanco, que también tiene también el tipo de mangas que dices que ahora se están usando más, pero como más corta, ¿no? Ahorita la tendencia hacia lo maxi, hacia los volúmenes, es muy importante. Y te voy a decir que es muy truquero. Bueno, si tú tienes un problema, por ejemplo, a lo mejor de ser muy ancha de arriba o de abajo, este juego de los volúmenes tú lo puedes usar a tu favor. Si eres muy ancha de arriba, te das volumen abajo, si eres muy ancha de abajo, te das volumen arriba. Estas mangas son súper románticas, súper femeninas. Este es un vestido que también tiene su truco del nudo, que te lo puedes anudar con un lazo al frente, o te lo puedes anudar atrás, o puedes dejarte toda la espalda encuerada también. Entonces, todo lo que tiene esta colección está planeado y pensado para que las mujeres se sientan a gusto, pero siempre cómodas. Si no estás cómoda, Penélope, no tiene caso que te vistas. Y lo que estás diciendo también es muy cierto, porque se pone uno así el vestido veraniego, pero cuando ya llega uno a cierta edad y que ya el brazo se queda medio aguado, dices, ay, pero no, porque todos los vestidos vienen sin manga. Algún día tenemos que hablar de eso. Las mujeres están obsesionadas con sus brazos. Por eso, pero eso me gusta. ¿Tenemos otra modelo? Cuéntamelo. Tenemos la última. Este es un modelo súper sexy, muy nuevo, lo acabamos de presentar. Como puedes ver, tiene un escote generoso, profundo, con aberturas. Las aberturas de las piernas, este color que me fascina, que es un lino color chocolate, sumamente favorecedor para muchas pieles. Tiene todas las virtudes del negro porque adelgaza, estiliza, pero no es el aburrido negro de siempre. Y yo creo que igual verlo nos dice toda esta tira que da la imagen como si trajeras un top debajo del vestido. Les encanta. Y este escote tan bajo está tan de moda y lo están usando tanto, además, Penélope. A mí me ha sorprendido que hasta clientas que tenemos, como decimos en México, súper mochas, se lo ponen. Y era lo que yo te iba a preguntar. O sea, ¿y habrá quien se lo ponga nada más a la mejor con otro topsito abajo para que no sea tan...? Yo creo que se lo están llevando así porque esto nos da como el efecto del topsito. Esta tira que atraviesa todo el vestido. ¿Y si cubre todo? Pues te lo probamos ahorita, sin problema. Vamos a ver el siguiente. Ahorita se lo quitamos a la modelo y te lo probamos. Porque ese me encantó. Bueno, todos. La verdad es que está difícil escoger. Vamos a ver el que sigue. Aquí viene. Y este es otro de nuestros modelos estrella. Y es un clásico que no puede faltar en el guardarropa de nadie. Es de nuestros modelos más vendidos y con más aceptación. Tiene dos cortes en la falda, tiene tres faldones. Entonces, el corte no es ni en la cintura ni en el busto. Que hay mujeres que no soportan el corte imperio. Este se queda como en medio. Te lo puedes amarrar como tú quieras. Te lo puedes poner con una chamarra de cuero y con botas vaqueras. Si quieres ir, por ejemplo, a Valle de Guadalupe a los vinos. Te lo puedes poner con chanclas para caminar en Playa del Carmen sin ningún problema. Tú nos vas a llevar a México. Vamos, claro. Tenemos a todas nuestras modelos para que regresen para acá. Nada más para que veamos. Por último, pues te agradezco. Te agradezco muchísimo, David, que nos hayas traído esta colección. Que además de que esté espectacular, ya vimos que tenemos para todos los gustos, tamaños, colores de piel. Me encantó. Felicidades. No, muchas gracias, Penelo. Y la verdad, feliz de traer mi colección Nua a Telemundo. Me encanta y espero que a la gente también le guste. Gracias.